Aquí en el hall de entrada del hospital del Bolsón, donde hay muchísima gente haciendo cola desde las 6 de la mañana. Vamos a ver si podemos hablar. ¿Desde las 6 de la mañana está la vecina? ¿Qué le dicen? ¿Qué explicación le dan? Es una vergüenza esto, porque hay gente anciana, hay gente con discapacidad y están parados afuera tomando frío. Es terrible. ¿A qué hora abrieron las puertas del hospital? Sí, a las 8, pero a las 8 estamos todavía acá. ¿Y desde las 6 haciendo dos horas de cola afuera? Terriblemente, terriblemente. Correcto. ¿Qué explicación? Porque dicen que solamente dan turnos para especialidades los lunes. Los cines para toda la semana y es mucho lo que están esperando afuera. Yo estoy desde las 7 de la mañana con un dolor tremendo de piernas y sigo aquí esperando. Y bueno, esperemos que se solucione o que hagan, no sé, algo mejor. ¿Todos los lunes es igual? Creo que sí, que sí. La semana pasada vine y bueno, también había gente, pero no como ahora. Correcto. A mí el viernes me dijeron que viniera hoy, pero esperemos que consiga el turno para mí. ¿Y cuántos turnos dan por especialidades? Porque esta es la otra condicionante. ¿Solo los lunes y con esta cantidad de gente? Sí, 5 o 10 turnos para hacernos semejantes con el durante toda la mañana tomando frío. Dan 4 o 5 turnos nada más. Y los que están afuera quedan sin turnos. Y quedan sin turnos, sí, lógico. Muy bien, esta es la realidad que se vive pasada, bueno, ya minutos antes de las 9 de la mañana, en el hospital de área del Bolsón. Muchísima gente en el hall, muchísima gente afuera también, que están haciendo la cola para ver si agarran un turno, si va a vecino hoy en día. ¿Cómo le va? Buenos días, yo vengo de Barrio Luján a las 7 de la mañana estoy acá. Y estábamos afuera. No es justo. Hay gente que hizo dos horas de cola en la intemperie, ¿no? Todavía no entramos. Sí, afuera y agradezcamos que no está lloviendo. Hoy es... Bueno, pero ya vos me acompaña. A ver una señora embarazada esperando también. Está embarazada. Vecina, buen día, ¿cómo le va? Está en fecha. Bueno, va a tener familia en la espera. Voy a salir aquí, parece. Bueno, ¿qué especialidad necesita usted? Porque encima los que no están muy cerquita van a quedarse sin turno. Sí, yo vengo de la Esperanza también, subí a las 7, así que imagínate. Y te dan un turno para la semana. Claro. ¿Esto pasa todos los lunes? Todos los lunes. Todos los lunes. Correcto. ¿Usted vecino? Yo vengo del barrio Arrayanes, pero igual desde las 7 y media de la mañana que estoy y hay gente que está mucho más temprano y no hay ningún responsable que sabe organizar tampoco porque tuvimos que formar a nosotros la fila. Bueno, por lo menos tienen coherencia entre los que están en la cola. Sí, es cuestión de respeto nada más. Bueno, gracias. Vamos a... Yo no entiendo por qué solo un día a la semana dan turno. ¿Y qué hacen el resto de la semana? De lunes a viernes. ¿Qué hacen? ¿Por qué no dan turno dos veces la semana tres? ¿Por qué todo ahora...? ¿Qué explicación le dan en la ventanilla? ¿Salió algún funcionario a decir qué está pasando o algo? Yo lunes pasado vine y no pude agarrar turno. Ahora vengo y hay una terrible cola. Yo no sé para qué están trabajando. Es que cobran desvales porque... Porque ¿para qué se les paga? Le están cobrando, ¿no? Entonces dan una sola vez en la semana turno. Es una vergüenza. ¿Qué especialidad necesita tratar usted? Yo soy diabética. Insulina independiente. Vengo con la insulina y no puedo ganar turno. Y si no la consigues, se complica. Y se me complica a mí. Pero bueno. Gracias. Hay que aguantarla. Bueno, seguimos recogiendo el testimonio de vecinos. Hay muchos, ¿eh? Realmente hay que destacar que son muchos los vecinos que están en la cola. Hay mucha gente adentro. Pero mucha gente que ha quedado afuera también. Que realmente la cola, para tener una referencia, llega desde el Concentral hasta la calle. Invade la calle Media Calzada. Y luego gira hacia el lado de la comisaría prácticamente unos 40 metros. Muchísima gente. Y lamentablemente los que han llegado en este último momento seguramente van a quedar sin turno. Porque las especialidades dan 4 o 5 turnos con mucha suerte.